Contando la obra a Óscar y él a mí, o sea, estamos viviendo esta escena y ustedes, el público se metió a ver lo que está pasando ahí con nosotros, entonces, creo que ha sido para mí un buen ejercicio, muy importante, sobre todo con dos textos que, como dije hace un momento, que he revisitado después de un tiempo, y ver por qué Lupita dice esto, ver por qué Jerusha dice esto, no nada más para que alguien me aplauda o alguien se ríe, sino ha sido muy interesante, la verdad, a mí difícil de inicio, pero interesante. Sí, totalmente, la verdad es que fue una sorpresa para nosotros ese approach sin público, y de verdad, como dice Pau, pues nos hizo ponernos las pilas de otra manera, escucharnos de otra manera, porque estamos acostumbrados a hacer las pausas para que el público se ría, para que tengan una reacción, para que no se embarren los sonidos, y entonces el público puede entender. Acá era de, vámonos, uno tras otro, entonces, si no pones atención a lo que está diciendo tu compañero, se te va el hilo, y pierdes la historia, pierdes el ritmo, pierdes las emociones, y es muy complicado. Pero sí fue una experiencia, creo que muy interesante, creo que Paola y yo estábamos más nerviosos que en un estreno con público, de verdad, se los juro. Pero ahora que volvimos a hacer la obra con público, también fue delicioso, porque no nos acordábamos de muchas cosas que la gente reaccionaba, entonces salíamos fascinados de la escena de decir, ¿Viste que hicieron esto? ¿Y viste que la gente se sorprendió? ¿Y viste que se rieron en esto? Entonces es padrísimo, y la verdad es que eso me hizo imaginarme qué sucedía en sus casas, ¿no? Mientras estaban sucediendo las escenas, pues, ¿qué pasaba con el público mientras veían eso? Entonces, creo que es una forma diferente de hacerle llegar el teatro al público, pero la verdad es que contamos con un equipo de edición súper bueno, captaron muy bien la esencia de la obra, que es muy complicada porque solo somos nosotros dos, y no se pierde ningún detalle de la historia, ningún detalle de cada personaje, y eso hace que la historia llegue a los corazones del público hasta sus casas. Entonces, ha sido una experiencia muy padre, muy muy padre la verdad.